Y la inseguridad en Medellín parece no tener límites, tanto que algunas iglesias de la ciudad se han visto obligadas a instalar cámaras de seguridad. Por ejemplo, en el templo Los Doce Apóstoles, ubicado en Prado Centro, quedó registrado en video como en plena misa, dos hombres hurtaron el bolso de una mujer. El vicario parroquial asegura que no solo le han hurtado a los feligreses, sino que el mismo recinto sagrado ha sido robado en múltiples oportunidades durante el último año. Por los continuos robos de los que es víctima de esta iglesia ubicada en el barrio Prado Centro de Medellín, fue necesaria la ubicación de seis cámaras de seguridad hace dos semanas. En la misa de 8 de la mañana del pasado viernes, una de ellas registró cómo estos dos hombres entraron a la iglesia y se ubicaron detrás de una mujer para robarle su bolso. En esta semana ha ocurrido dos veces, se han robado ya los bolsos a las personas que están en la misa, y ellos bien atentos, bien juiciosos, bien espirituales y les quitan los bolsos. Pero no solo los feligreses han sido hurtados en este templo, este mismo espacio sagrado se convirtió en botín de los delincuentes. Han robado las cruz del sagrario, los adornos, han robado los candelabros, han robado los micrófonos, han robado las campanitas. Y eran seis, porque hasta una de las cámaras del exterior se la robaron, así que desconectaron la otra para que no corriera con la misma suerte. Hace tres noches, cuando vimos por la mañana, se habían robado una de las cámaras. Por eso hoy el vicario implora por la protección divina, ya que la policial poco llega.